Veníamos hablando Lourdes todos estos días del carnaval en La Puna y se está viviendo una situación allí en Tilcara realmente preocupante. Sí, se desbordó el río Grande y hay 500 personas afectadas. Incluso, fíjense cómo están las calles. Hay 300 de ellos que son turistas que estaban literalmente varados. Hay gente que estaba en las terrazas, otros que estaban circulando en sus autos tuvieron que ir al techo. ¿Por qué? Porque de golpe empezó a ingresar el agua del río. Por ejemplo, la cualidad de Mataderos, el barrio centro de esta localidad, quedaron afectadas porque desbordó el río, todos por las intensas lluvias. Las actividades del día de ayer por el carnaval quedaron suspendidas. Sí, claro que si hoy era la jornada del entierro del diablo, así como se lo conoce en la festividad tradicional que tiene La Puna, se ha suspendido la misma. Cada pueblo tiene la festividad en diferentes días, justamente para poder distribuirse la atracción turística. Pero las inclemencias del tiempo han obligado, creo que está más que claro por qué. Mirá, se creó un comité de emergencias en el lugar para poder monitorear la situación porque se esperan más lluvias. Gaby nos viene alertando sobre las alertas en algunas regiones del país y todo indica que el clima no acompañe. Muchas lluvias, se desbordó el río. También estamos hablando de la crecida de otros ríos, otros arroyos. Era una situación muy difícil, pero esperaban que todo pudiese drenar. Lo cierto es que se calcula que 500 personas quedaron afectadas, 300 de ellas eran turistas que estaban participando, visitando la zona, la ciudad, por los carnavales.